konichi wapanchan genki desca bienvenidos una vez más a su podcast de anime favorito cómo estás mi querida seirith tragando y tú yo no yo con agua y yo también salud porque para que no se pierda la costumbre ándale si bien todo bien todo chido todo ok como dicen los de ahora como dice la chavis no sé nada o se dice ok ok exacto entonces la chavisa de repente una moda me extraña pero bueno que le vamos a hacer verdad ya no somos chavisas somos generación milenial que por cierto los tontos no son los milenial por cierto porque siempre dicen hay los milenial descubren tal cosa cuando realmente los milenial ya sabíamos ya ya lo sabíamos o sea es sí exacto así como que si si los cojo ven pero ya no tanto ándale quisiera ser la generación yo sé pero en fin al tema traemos para el día de hoy porque sí porque a veces nos sentimos muy identificados así es con algún personaje de anime con lo que nos identificamos porque si a veces a veces tal vez nos queremos creer no sé sailor moon o q o x ándale pero otras veces dices puta no mames este personaje me recuerda a mí bien chino este sí soy no estás y no en el buen sentido a veces este y si es lo chistoso y cómica del asunto ya sé no porque valemos cheto a veces también valiendo madre no hay pero en fin mira con los personajes que más nos vamos a identificar obviamente son los introvertidos no porque pues hashtag pase aquí la reina la reina de los introvertidos otacos introvertidos si somos hashtag si somos no puro hashtag hay aquí tomo sí sí y a lo mejor solamente puede ser algunos aspectos no a lo mejor nada más en cómo es cierto personaje este en su forma de ser o cómo es aplicando una acción o lo que sea no o sea no es porque enteramente este personaje fue diseñado como tú dándale exactamente los aspectos no yo un caso que bueno las dos no la dos lo tenemos o sea cuando vimos a bochi es que bochi es es un nivel o sea a lo mejor ella es más extrema en cuanto a su su ansiedad social porque pues eso de que se tira al piso la por las redes sociales y ese tipo de bueno no espérate recapitulando si yo también le tenía miedo a las miradas las redes sociales pero o sea algunas cosas a lo mejor si exageran o entonces pues puede ser puede ser pero o sea como tú en que crees que exagere cuando le hablan tiembla no en cuando le hablan vomita no cuando le hablen entonces en que pues este cuando se buguea digo obviamente no lo vamos a poder tomar físicamente así como no verdad no lo podemos traer este a nuestro mundo real a nuestro mundo real no pero o sea yo entiendo el bug como cuando te empiezas a tardar mudear y empiezas a temblar eso para mí sería bogearte en el mundo en el mundo real y a mí sinceramente me recordó en esa etapa de primaria secundaria wey porque yo sí me bugueaba bien machín o sea era de que me hablaba el maestro director profesora wherever quien me hablara y me temblaba la voz era así de y trataba de no mirar este cara a cara al profesor era así de puta o sea casi casi pensando lo peor de ya me van a correr no sé qué hice pero ya lo hice mal o sea yo ya me vi los peores escenarios escenarios del universo escolar no este de no manches o sea yo ya me hacía una lo peor no cuando realmente no había hecho ni madre si nada más me querían decir oye este fíjate que mañana van a ser las fotos tata y van a ser así o fíjate que mañana va a haber un concurso y necesito que plata plata tata y así no ese era mi bug mi bug era tartamudear no mirar a la gente a los ojos y temblar cosa porque meta era así como que vergas a hablar con la gente se me hacía horrible o sea para mí era un trauma era era un era un miedo extremo entonces si yo entiendo a mochi por eso me identifica bien machín como h de wey no mames me recordó a mi época estudiante yo en cambio primaria y a lo mejor primer año de secundaria no tenía ansiedad social o sea yo era no era sociable nunca fui sociable yo en kinder no tuve amigos en primaria hasta cualquiera wey en primaria hasta creo que a mediados de segundo o tercero empecé a hablarme con con personas pero de ahí era de solitaria y eso no me gustaba hablar con personas pero era más porque no me gustara que porque me diera miedo o algo porque realmente yo era la típica niña cuadro de honor que salía a leer el programa frente a toda la escuela no salía en la escolta eso no me gustaba nunca me gustó pero realmente no me daba pánico escénico absolutamente para nada o sea para mí era un placer aprenderme de memoria todo el programa y hacer como que leía pero realmente ni lo leía porque pues ya me lo sabía de memoria y eso era era fácil para mí cuando empezó que mi ansiedad social fue en secundaria no sé por qué o tal vez sí sé pero no les quiero decir pero bueno entiendo el origen de mi trauma pero no me voy a pero no se los voy a contar voy a desnudar mi alma no estoy como que como que para este que me enterapeando ándale entonces ahí empezó mi ansiedad social realmente y se me empezaba a dificultar y hablar con extraños se me revolvía el estómago de hecho me daban hasta espasmos este estomacales gordos ajá o sea era de te quedas congelada totalmente no no puedes hablar con con la persona y si no puedes mirarla a los ojos realmente por lo regular estás viendo los pies o estás viendo árboles alrededor si estás afuera no sabes cualquier cosa menos a la persona es como autista así casi casi o sea no le ves los ojos en la prepa trate de superarlo un poco pues este concursos de canto ese tipo de cosas se logró se logró se logró el objetivo pero pero era ahí nada más en la cantada porque hablando con personas afuera y jodí ya era otro otro pedo el pedo más grande por la pregunta en la que pante no gracias mil bits y minuto y medio de canción ya sabe mil bits y un un opening de anime no ajá ajá el chiste cuando ya empecé a trabajar híjole ahí si se disparó aún más no sé por qué era para pedir trabajo si era muy no me gustaba o sea hablar con extraños no me gustaba ir a pedir trabajo porque pues las entrevistas de trabajo todo ese tipo de cosas entonces no gracias pero no gracias pero en fin después unos tips que me dieron mírale la gente a los ojos porque realmente pareciera si no le miras a los ojos pareciera que no les estás prestando atención te estás como que rebajando etcétera etcétera entonces a pesar de mi ansiedad a pesar de que aún a las personas verlas a los ojos no es como que me agrade tanto porque mi estómago lo resiente pero lo hago porque precisamente para mostrar como una especie de seguridad no porque pues tampoco puedes estar demostrando siempre que eres débil o algo porque pues la gente se aprovecha de eso no pero bueno y mira hablando de de doble personalidades y en bipolar es la duda y si no bien son de res a mí me recuerda a un mar o sea de que como dices tú llevas doble personalidad en algún momento yo lo sentí y no porque fuera uno maru cuando llega a mi casa de que así me vale verga todo y así este comer frituras y coca y todo lo que uno más quisiera pero no jajaja pero o sea realmente mi comportamiento en la escuela era uno y en mi casa era otro entonces no era así como que dijeras ay sí sale la serie completa al mundo y no o sea no la verdad es que no y como dices tú o sea yo la verdad hasta la fecha yo sigo no con ese miedo pero sí como que no me gusta tratar a las personas a mí me caga estar en servicio al cliente en tiendas cualquier tipo si estás en ventas si estás en un restaurante si están en un hospital si está en cualquier tipo a mí me haga estar al servicio cliente una porque pues yo conozco mi temperamento y si llegó un límite en el que pues puede explotar y eso no es bueno y dos porque a mí me caga tratar con las personas me hiper mega caga entonces por si yo no tengo esta habilidad habilidad social ajá entonces pues imagínate no y no porque a lo mejor tenga miedo de hablarle a la persona sino porque qué tal si lo que le digo no lo toma bien o no le gusta como le digo las cosas y se pueda malinterpretar porque ese es ese también es mi mayor temor o sea a mí me caga luego hablar digo ahorita sí ni quién me pare la pinche boca va pero lugar seguro este pero o sea a mí me caga hablar y estar hablando lo pendejo y que nadie entienda mi punto y que así como que güey es que lo malinterpretas todo pendeja no mames y si me ha pasado o sea en reuniones con amigos me pasó hace poco y así de eso no fue lo que quise decir pero tomemos que tú estás pendejo y yo no mira es que realmente a veces hasta escribiendo se malinterpretan las cosas pasa no pones un mensaje que le dices hola al otro y el otro te contesta hola como lo lees tú como un hola no o sea hola le estoy diciendo hola pues me contestas hola ya le contestas otra cosa pero hay personas hay personas que por ejemplo escribe hola y le contestan un hola y ella lo lee como un pues me contestó muy seco me dijo hola nada más exactamente entonces quieras o no cuando se escriben las cosas mucha gente lo lee a como ellos se sienten en momento entonces siento que por ahí va el asunto también de 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 toda la ansiedad social de tanto de de mochi de de esta guatamote como kuroki kuroki que tienen como que ese tipo de ansiedad no en el que sienten que si dicen algo la otra persona lo va como que sí exacto lo malinterpretar o sea a mí me pasa cuando escribo realmente siento que a veces tengo que borrar varias veces el mensaje e incluso con con ustedes con punta con el que sea tengo que borrar varias veces el mensaje y ver de una manera que no se malinterprete más políticamente correcta según tú exactamente si así es aunque ya se escucha escrito nada más un hola cómo está usted o sea no voy es que si le escribo así lo va a malinterpretar y va a decir que qué pedo o va a pensar que voy a querer algo o va a pensar que o sea te creas una pendejada y medio en tu cerebro pero si somos si ya ya sé o sea eso es una no sé es algo mental que tenemos y pues aquí en estos personajes podríamos verlo no por ejemplo bochi le cuesta mucho hablar mucho expresarse aunque sea con sus amigas porque siente que va a decir algo tonto siente que no le van a entender porque va a estar fuera del lugar algo que realmente no corresponde decirle a ella algo que a lo mejor desea hacer pero va a decir no pues cómo lo van a tomar ellas o sea como que está tomando en cuenta sus sentimientos exactamente nada que ver pero o sea algo así lo sentimos no así otro personaje que a lo mejor con el que tal vez me puede identificar comillas comillas pues es con esta es agua con kurono kuronuma que es de kim y todo que porque también o sea en ese sentido de wey que prefiero mil veces estar sola a cagarla con una relación social así de es que si no que van a decir de mí o que más bien no tanto de mí de la otra persona que se está juntando conmigo no así de no quiero que esto se malinterprete sabes que mira qué padre que me estás hablando pero no gracias porque pues ya están hablando mal de ti entonces eso no está chido eso es lo mismo que pasa con el anime de my close first friend ah ya que es tanishimura idéntica también así de wey es que no mames o sea así era yo también de que sabes que mejor no no te juntes conmigo porque pues se va a malinterpretar este pedo no este o sea fíjate tú me conoces como yo soy no o sea ya tenemos así como que los años de que de que pues puedes asegurar realmente como soy yo me llegaron a decir que era mala influencia así como que no mames como wey de dónde no mames de dónde o sea y así como que a mí para una persona que es mal influyente pues es que está en malos pasos toma o que hace cosas cosas indebidas exactamente algo así no o sea como que y a mí me llegaron a decir mala influencia yo de es porque eres otaku wey con cosas del diablo y de hecho la otra amiga que me dijo esto así de oye ya me dijo esta planita que ya la juntará contigo porque eres una mala influencia y yo así de qué y me dice mi otra amiga y le digo no más estaba riendo de lo que le habían dicho wey es que no sé cómo tomar eso o sea no sé si lo dice en el sentido de que pues yo me llevo ya más contigo o qué o sea no entendía mira pero sí o sea la crítica la que la gente crítica por envidia eso es de ley eso es eso es obvio no o sea en el 99% de los casos crítica por envidia y el otro 1% es porque le caes mal así yo creo que mira porque tiene una combinación de las dos ganas ándale ajá o sea eso me lo han dicho muchas veces y lo reconozco o sea a mí sí me han dicho sabes que es que tú te ves súper mega mamona pero la verdad es buen pedo o sea así de o sea sí soy mamona wey pero soy buen pedo y sí o sea si él no se llega así pues la verdad sí tengo la cara de mamona pero pues si se han dado cuenta de los pocos que son amistades que pues realmente si tienen apoyo de mi parte pues siempre lo van a obtener o sea no es como no les hago el fuchi ándale si me explico entonces como que a veces también me identifico con esos personajes este como sunderes ya lo llaman dos veces en estos podcast y mi querida producción y kumasan me va a decir si eres una sundere ya te lo he dicho muchas veces ya sé pero de que pues actúan fríos pero pues por dentro es así como que puso la ley o sea doy todo para que estés bien no entonces es que si la sunderes sunderes son amor ligera mira sí y es que quieras o no también no es que hayas nacido así pero ciertas circunstancias de la vida traumas del pasado gracias narrador el pasado lo atormenta el pasado el pasado te atormentó y pues no 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 está chido no está chido este y pues también luego te quieran ver cara de sí que tengan un puerquito que te agarren de mensa etcétera etcétera la neta entonces pues llegas a hacer cierta coraza que dices y mejor protegido que mal roto entonces mejor evitarlo más vale más vale la prevención a este al desastre que la destrucción exactamente la neta sí o sea entonces por eso existimos estos personajes sunderes y uno claramente con el que me acuerdo mucho que me decía mi amiga cuando iba a la prepa si wey es azúcar de evangelion y yo la neta sí wey o sea yo puedo decir y gritar todo lo que quiera y por dentro es otro pedo no o sea digo azúcar si se recuerdan cómo es este personaje azúcar era una niña que prácticamente no que lo haga yo pero pues llegó mangoneando diciendo yo soy la mejor etcétera etcétera pero por dentro era una chavita que necesitaba también que la abrazara no quien la escuchar a quien quien la es quien la papachara no entonces en ese sentido así como que así sí sí soy sí soy sí soy entonces mira mencionaste a umaru y creo que ahí nos identificamos todos los otakus de nuestra generación porque era un punto en el que teníamos que escondernos como ya lo hemos mencionado en varios podcast o sea literal afuera tenías que ser una persona pero dentro de tu casa ya podía ser el otaku de siempre o sea viendo ánimes a figuritas tomando coca lo que tú quieras pero por fuera pues tenías que ser una persona responsable en la escuela amistosa si ya trabajabas tenías que ser trabajadora godín pagar tus impuestos ya cuando conocías a alguien dentro de tus círculos sociales que tuviera el mismo gusto que tú puta o sea explotaban explotaba así pero mientras no hubiera una persona segura por decirlo de un modo bonito en el que tú te pudieras explayar todo ahora sí porque actuemos como un humano normal y funcional porque sí o sea no hay otra más que guardar apariencias esa es la verdad la neta es si era muy sad al menos en mi caso yo en la universidad si no tuve amigos compañeros que les gustara este mundo del anime y manga pero si fue así como que bruta aquí no puedo hablar con libertad y menos en la universidad de que no hablas con cualquier pendejada no ajá o sea hay veces que luego las conversaciones eran tan triviales tan tan triviales tan de así de ya no quiero estar aquí señores ya sé mira a mí me pasaba lo mismo en la universidad era era como de ibas y te juntabas con un grupo porque pues para no estar solo no pero pues o sea en la generación en la que yo estuve de ese grupo creo que fue la primera universidad en la que estuve híjole las chicas se la pasaban hablando de chicos y de los novios los ex de quién lo que en quién estuvieron en la semana y yo la neta no soy de esos temas así que a veces pues yo nada más me quedaba escucharlas o a escucharlas la verdad es que divagaba mucho y en otras ocasiones pues prefería irme a otro lado no a la biblioteca o algo por el estilo porque realmente a mí me aburren mucho ese tipo de temas o sea no son cosas interesantes para mí pues a mí cuéntame cuáles son tus hobbies o este no sé de tus teorías conspiranoicas y eso cuéntamelo para mí está chido es la conspiraniaca del grupo o sea eso está chido para mí pero pues todo lo que quieran con conspiración aliens que este que otras cosas más que los este el blue bean el harpe y a todos nos baneaban ahorita el canal no todas esas cosas y es que ya escriban le hay sus teorías más locas más tampoco me vayan a salir con que son terroristas porque no hay no no hay sino ya tampoco no mames poquito nada más pero la tierra es plana o ese estilo más tonto que escuchado en mi vida pero es este pero o sea vamos pero mira es que no es lo mismo cuando ya ya te hablas una amistad y ya empiezas a hablar de ese tipo de temas porque dices veces que pues no 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 sé no dudar que tu novio a ok va pues sí cuéntame tus pedos y ese tipo de cosas pero ya tienes una amistad no o sea significa que ya puedes hablar de cualquier tema pero cuando realmente estás iniciando un una amistad y te la pasas hablando todos los santísimos días de eso de lo mismo de lo mismo y ya güey o sea sí ándale sí la verdad es así sí exactamente entonces no chicos con chicas sobre todo los chicos créeme que tienen más temas de conversación pareciera que sólo hablan de chicas pero no es cierto realmente hablan de todos los temas del mundo y este atienden más temas de conversación que las mujeres entonces las mujeres o por lo menos de esa generación y me juntaba ya con los hombres porque pues hablaban de otras cosas de videojuegos de deportes así hablaban de chicas hablaban de televisión hablaban de noticias entonces quieras o no era el tema más interesante no creo que desde ahí empecé a hablarme con chicos realmente porque realmente era más interesante tenían más temas de entretenido así pues es que o sea somos realistas pero mira es como en el en el anime de watamote no cuando llega la morra a su primer día de trabajo y dices puta no se pueden entregar de que soy otaku y porque si no ya valió madres ya me corrieron ya valió esto no y pues ahí ya se llega con sus amistades y obviamente con con este shirotaka ah dijiste watamote pero es wataku no koi no ah sí perdón 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 dije yo a chingada pero watamote y se estaba en la escuela no sé si sí 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 perdón discúlpenme se me cruzaron los animes ya ven o sea estamos en la misma en la misma este situación necesitamos encontrar nuestro lugar seguro ándale este y estás de acuerdo que que fue así como que bueno ya encontré mi lugar seguro y ahora sí puedo ser yo sí pues puedo puedo actuar sin ser juzgada a lo mejor un poquito pero son esos esos este juicios que tienes entre amigos otakus y dices no estás pendeja güey o sea ese cómo puede ser tu personaje favorito no es que mira ve nada más empiezan esos debates cantantes que dices ok o las dos chicas no que eran fujoshis que eran fujoshis digo en nuestro caso pues ninguna de las no ninguna de las dos es fujoshis vale madres ese tema no aplica en nosotros ese tema no aplica pero o sea al menos ya podemos hablar de sus bandos de waifus exactamente y cosas de ese estilo no o de música porque a lo mejor no tenemos los mismos gustos musicales pero si encontramos una canción en esta temporada de la mancha ya escuchaste la canción de la mancha está buenísima o cosas así entonces encuentras tu lugar seguro y todo se siente mágico y especial y lastimosamente en guatamote pobrecita solamente todo el mundo la tira de rara la tira de hace esa extraña allí y a lo mejor en algún punto de nuestras vidas pues si lo fuimos y fuimos esa es extraña del rincón así de si no te juntes con la asambría mira ahí es que no sé yo sí tuve una amiga bien otaku y que no sabía que era otaku obviamente ni siquiera sabíamos el término de otaku no en en la pero yo creo que ahorita es más otaku que yo porque en su momento era súper fanática de de yu-gi-oh tenía sus cartas de esas de cinco mil seis mil pesos originales hologramas ya sé entonces bueno yo que estoy diciendo verdad de ándale exactamente bueno pero tú ya eres adulta bueno si ya soy adulta ya no es dinero de tus papás como si güey como más soy un adulto independiente con gustos bien de mente ella pues estaba en la prepa entonces eran era de que le pedía a sus papás de ese tipo de cosas y se lo daban entonces era bien otaku me imagino te digo ahorita no le hablo porque ya no sé me dejó de hablar en la prepa así que no contacto exactamente entonces yo ya no sé pero pues yo en ese entonces yo me ocultaba porque también era medio otaku no sabía que era otaku pero pues veía rana dragon ball y ese tipo de cosas entonces como una mujer va a estar viendo estas cochinadas exactamente si eran caricaturas para hombres no o sea para niños claro que pues eran peleas sangre muerte y destrucción muerte y destrucción entonces como iba yo a decir no es que a mí me gusta dragon ball zeta pues me iban a quedar viendo de pinche vieja machorra lesbiana maldita vístete de vato algo porque así era la sí así era así era o sea realmente no podías decir que tenías un gusto de este tipo porque pues ya te te catalogaban de que de que pertenecías a la comunidad del gb t no y que que extraño es todo eso pero así pero mira por ejemplo de bochi como lo habías mencionado al principio nos identificamos en lo que es la ansiedad social pero yo me identifico un poco más y no tanto por la ansiedad social sino por el hecho de la guitarra o sea para mí es un sueño frustrado tener un grupo un grupo musical en el que pueda tocar guitarra y cantar y todo eso realmente o sea bochi lo cumplió de una manera muy absurda bueno esto es de acuerdo que mira la ventaja de bochi pues es que todavía es una preparatoria enamorada si ya nuestros este tantas primaveras pues no es muy fácil agarrar a un grupo de morritos y decir oye vamos a tocar andale exactamente digo si hay grupos porque por ejemplo tengo un micro que es de muay thai el que enseña muay thai tiene un grupo una banda de de rock que son covers entonces de repente toca sistema down y ese tipo de cosas ya están más grandes entonces quieras o no ahí es donde entra la esperanza de si el pudo porque yo pinches no o sea si se puede si se puede el pudo es que te voy a poner una no ni tan pequeña ya sé que lo vas a decir es que si hay que salir al mundo a explorar ya paliche cagarla y data está entonces pues tú no eres precisamente muy nómada que digamos nada entonces ya sé ya sé ya sé qué puedo hacer o sea no así soy así nací así crecí así me educaron me educaron a perder como niña de casa entonces pues a eso así me acostumbré no 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 sé aquí aquí moriré de la por favor de los momentos en los que salgo es cuando los voy a ver allá y eso que es una vez al año de años no chingues no es una vez al año y salgo una semana amiga pero amigos que tengas por ahí ese cuánto no los ves y luego te dicen ay sí vamos a verlos y tus imó y de repente me surgió un detalle tengo que verán y bueno les dices pero pero casi casi sabes que es lo más creado mira yo mi grupito de amigas pues les digo no salgamos salgamos nunca me contestan a la próxima les digo salgamos tal día tal hora va un día antes no voy a poder va ahorita se estaban poniendo de acuerdo ayer porque va a haber una carrera maratoncito entonces no que inscribamos nos vamos y no que es que la farmacia es la que da muchas cositas son dos carreras que quedan como muchas cositas en las carreras de todos que es que la farmacia unión y no sé qué comercial págame unión ni te topamos ni te topamos no y dicen no así nos vamos le digo a qué hora va a ser no que a las seis de la mañana le digo a la madre pues que van a ir a barrero qué pedo pero ok vamos no este y me dicen no y todas las carreras siempre empiezan temprano a las siete a las siete no a las seis es ahora ni siquiera hay colectivos todavía no a ver pero no voy a estar despertando a mi papá que me lleve a esa hogar todavía es todo oscuro pero bueno el chiste es que les digo cuando es no para ya pagarlo no porque ya pagando ya seguro que vayamos cuando es pues si ya hiciste el gasto morra ya no es como ay sí ay toma mis doscientos pesos regalados exacto y cuando es que el primero de octubre así qué creen no voy a estar qué creen que justamente voy a estar de viaje exactamente no cuenten conmigo no cuenten conmigo justo ahora que se estaba en crudel y ese día entonces menos se estaban poniendo de acuerdo sin sin mí o sea literal porque yo siempre soy la que organiza todo y ahorita milagrosamente ellas estaban organizando ya era nada más para ver el primero de octubre para ver del primero de octubre y resulta que voy a andar de viaje voy a andar de pata de perro voy a enviar de gira voy a andar de jaja me mandan fotitos y me mandan fotitos nada más comiéndome unos tacos aquí mientras son bien deportistas en fin la hipotenusa en fin la hipotenusa exactamente ahí hay el tralo de los círculos sociales y por una parte luego llego a entender al personaje de hay hoshino porque es así de la neta no me voy a abrir contra cualquier persona aunque si contra un pendejo pero ándale con un pendejo que le encargo o sea pero bueno si si te a ese nivel de pendejada podemos o sea estamos en el de si quiero buscar mi mi persona especial mi persona segura mi grupo seguro etcétera etcétera pero en el primer intento cometes una cagada entonces pues ahí ya no está padre digo y eso fue lo que pasó con hay hoshino por eso recién piso y por eso recién piso es que también ella por ejemplo no era como que una persona que dijera ajá distri siniestra te quiero te amo te adoro eres mi persona o sea no realmente hay con ser todo un idol y no porque precisamente nos guste cantar bailar a o sea sí pero no no somos muy diestras ustedes ya lo han notado entonces ahí por ejemplo pues era una persona que también parecía que tenía doble doble personalidad personalidad escenario era una y en casa era otra persona entonces pues es lo mismo o sea te creas un caparazón te creas algo para estar protegido y si a lo mejor la primera persona con la que tienes que confiar no es precisamente la mejor persona con la que tienes que confiar pero pues eso es lo mismo exactamente buenas Jackie dice mi persona especial es la que coma como un lobo después de 10 días en ayuno 10 días es mucho con un día con un día debería de bastar para comer como lobo o sea por qué 10 días o sea sí por qué 10 no por qué tanto qué 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 mal hizo esa persona yo después de un día sin comerme comería una vaca dijera el dicho no ándale bueno yo me identifico también con comi no tanto porque no hablaba en realidad si tampoco hablaba mucho que digamos pero no a ese punto no o sea en el hecho de temblar y no hablar ni articular ninguna palabra no o sea si tiemblas si te dan espasmos en el estómago pero terminas hablando no a veces tartamudeando como te sale de buen qué dijo ajá exacto y es que no me hagas repetirlo por favor ándale no me hagas hablar de nuevo no por favor no lo hagas pero en el aspecto de que comi quería como que tener una lista de amigos no o sea eso quiera sonami siempre me llamó la atención tener como muchos amigos y no para andar para acá y para allá sino simplemente porque llega un punto de tu vida en ese punto yo estaba creo que en la primaria más o menos llega un punto de tu vida en el que realmente quieres tener muchos amigos porque quieres tener mucho tema de conversación con quien platicar mucho aunque tú no hables mucho que digamos olis ya llegué ya pueden comenzar dice critic ya ahorita le regreso parto le regresamos este entonces quieras o no yo si tenía como que una listita de cuántos amigos puedo tener en la primaria si llegué a tener bastantes este con los que me llevaba realmente entre hombres y mujeres hasta la fecha todavía me hablo con una pero ya en la secundaria fue un como que desecho esa lista y mejor no más me hago cuatro amigos y ya ya no quería yo tanto fui como que de muchas amistades porque luego también a la mala aprendí de que no todos te consideran amigo no aunque convivas muchos con ellos o sea esa persona a lo mejor no te considera como amigo y es así como que a mí me costó mucho trabajo entenderlo pero a la larga digo ah pues es que también no se trata de estar siempre rodeada de muchas personas no claro o sea amigos amigos creo que únicamente a lo mejor puedes llegar a tener así máximo cinco no o sea por ejemplo yo en la universidad nada más terminé como con dos amistades de las cuales obviamente como teníamos diferentes áreas pues yo ya llegué a un punto en que estaba sola entonces no es como que si mira te he rodeado de pinches no no entonces más en la universidad que todo era así como que muy doble cara no teníamos los mismos pues si los mismos gustos o temas de conversación pues se hacía todo más peor verdad más peor estaba chido ya si mira y por lo visto no somos parece que todos los ataques fuéramos así no mira por ejemplo saquen sus traumas amigo yo lo sé saquen sus traumas dice Jackie al inicio uno considera todos amigos luego se dan cuenta que en realidad son contados a los que puedes llamar así exactamente o sea vienen la mira duele más el corazón cuando rompes con un amigo al que creías tu amigo que cuando rompes con una pareja o sea es como que un nivel diferente para mí o sea y a lo mejor o sea también hay que considerar que amigo a lo mejor no todo el tiempo y más en nuestras circunstancias de vida en el sentido que pues ya somos todas unas godines y este otakus veteranas pero lo voy en el sentido de que oye pues a lo mejor por ejemplo tú y yo que no o sea si hablamos diario pero no nos vemos ajá no es como que a mi ahorita voy a tu casa dame media hora y estoy ahí exactamente no y por ejemplo cuando esta vez que nos que nos vimos la última vez pues fue así de wey como has estado que no sé qué y seguramente cuando nos veamos otra vez va a pasar exactamente lo mismo no y hay ciertas amistades que a lo mejor tuviste en esa etapa de tu vida que dices wey es que no manches fue mi mejor amigo en la primaria o cualquier etapa de tu vida y ya son dos perfectos desconocidos así de sí y eso ya no está chido eso ya no está chido pero pero sí y más wey y creo que también duele más porque me pasó cuando ese amigo también fue a Taku contigo entonces fue así como que puta y tu lugar seguro eso me pasó hace como eso me pasó hace como unos que habrán sido cuatro o cinco años que ya tenía mucho que no veía a esta amiga y yo pensé que todo iba a ser como si no hubiera pasado nada ¿no? o sea como si todo hubiera seguido igual como si apenas nos vimos ayer ta 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 pero no o sea mientras yo más hablaba con ella yo en mi mente decía de perja esta va a ser la última vez que te voy a ver o sea sí se acabó ¿no? como que se acabó y no porque haya tenido malos comentarios contigo o porque o sea simplemente ya lo sientes ¿no? la plática como que ya no corre igual o sea ya ya hay silencios incómodos ¿no? porque hasta eso están los silencios incómodos y los silencios silencios o sea cuando estás con un amigo que te sientes cómodo puedes estar en silencio y estar viendo el pinch TikTok o lo que tú quieras le compartes el meme le compartes lo que sea se ríen y pueden estar en silencio ahí sin sin hacer nada y no te sientes incómodo y cuando estás con un amigo y te sientes incómodo en un silencio híjole ahí es donde dices híjole aquí como que ya se fracturó algo ¿no? ya vale una la verdad es que sí y sí duele mucho cuando esa persona como dices tú fue tu lugar seguro porque pues tenían muchos temas en común fuiste a su casa con eso si quieres sus colecciones o sea todo o sea sabe todo de ti y más porque esta persona pues también me conocen me tapa más oscura tipo Shinji Kari por no decir ir en llegar o sea me vale un pepino todos destruyense ¿no? o sea a ese grado llegó digamos la confianza y cuando la volvió a ver fue así de ya se rompió sí ya valió cheto entonces eso es lo más dice Critic no también que su problema era que era demasiado paciente con toda persona que consideraba amigo y que pues le fue cobrando facturas suele pasar mucho con los que no son realmente amigos o sea hay muchas personas que se acercan a ti a pedirte amistad nada más para como para favores ¿no? digámoslo así o sea solo se comunican contigo cuando necesitan algo y a veces uno y no está chido sí no está chido o sea no es lo mismo a cuando un amigo con el que platicas cosas chidas y de repente te pide ayuda dices ahí ah no pues sí necesita ¿no? necesito ayudarle o algo lo que tú quieras o me preocupo o lo que sea a que solo te hable cada que necesita algo y después no te saluda y luego te vuelve a hablar cuando necesita algo le pasó algo malo es fastidioso realmente que ya se va perdiendo y se va fracturando la amistad pues realmente sí también sí eso es lo más lo más triste de todo pero animado así es esto de la vida ándale si la pareja dice si la pareja en Henry igual le aplica si la pareja es Henry híjole le doy de corazón rotondo de que duele más lo de un amigo es que es Henry no puedes comparar güey que te rompa todo lo que quiera que me rompa todo lo que quiera güey suena muy perverso eso pero sí sí eso aplicaba también me pasó lo mismo y me sentí mal porque pensé que era mi culpa por no mostrar interés pero luego entendí que las cosas en común y gustos van cambiando es que a veces aunque las cosas en común y los gustos cambien la amistad todavía continúa o sea no es necesario que todo el tiempo te gusten las mismas cosas sea lo mismo o sea por ejemplo yo tengo una amiga esta amiga que les platiqué está aquí en México creo que sigue estando aquí en mi mismo estado pero esta amiga que yo tengo ella está en Australia y puta no es como que ahorita ahorita vengo voy a Australia vamos al cine y llego mañana ni siquiera llegan un día exacto la verdad los mensajes por whatsapp son o sea contados limitados por no decirte otra cosa y el año pasado la vi fue una amistad que es como si apenas nos dejamos de ver hace dos días entonces obviamente con esta amistad no tengo nada en común con esto obviamente sí respeta mis gustos pero vamos o sea es una amistad que si chingón nos han pasado los años ha pasado el tiempo y a pesar de la mega distancia seguimos igual entonces eso es lo chido ¿no? que todo siga igual y que todavía así de ay este cómo ha estado que no sé qué o cómo ha estado no sé qué bla 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 entonces eso es lo padre pero a veces no se puede dar todo eso a veces no se puede con la que solo hablen porque quieren algo me ha pasado tantas veces es que sí pasa o sea sí pasa a mí me pasó hasta con familia digo yo sé uno es corazón de pollo hay que admitirlo ¿no? sí pero no que sea uno corazón de pollo quiere decir que uno es tonto exactamente o sea si te llegas a dar cuenta cuando dices güey o sea esta persona ni me topa y aquí está de pinche pepinche o sea como por como por entonces entonces así como que ahí hay que ser más inteligentes y darle las largas que se canse y se vaya solo sí porque o sea tampoco digo puede ser más cajante y grosero digo ¿a qué andamos buscando enemigos donde no los necesitamos? sí o sea realmente sí sí suele pasar así pasa cuando sucede dijeran a ver pues o sea este esos son los personajes digo que en mi versión oscura este fui un Eren Yeager totalmente en donde tal vez no quería un genocidio pero un genocidio a la madre imagínate no es que me acuerdo de esas épocas de mi de mi este de la prepa porque yo no sé por qué pasa esto ¿no? yo estuve en preparatoria de monjas y como que sí la religión la chingada pero llega un punto en el que dices ¿dónde está la madre? y pues conoces Evangelion sí fue cuando conocí Evangelion y tu mundo dio vuelta ¿verdad? y precisamente con esta mía que les conté que ya cero que ver wey nos teníamos esta clase que le decían moral pero era tipo moral religioso y nos echábamos unos cuentos todos fumados fumados muerte sangre y destrucción que el mismo apocalipsis se queda pendejo y nosotros así en su mente ándale o sea era así de wey ¿te imaginas? porque pues así luego daban misa en la escuela wey ¿te imaginas que ahorita llegara el ángel la chingada así? no mames o sea eso era algo muy bajo ya después eso era como que lo leía después se disparaba bien machina el pedo bueno es como cuando te imaginas que el ventilador va a caer sobre la cabeza de los alumnos ¿no? ese tipo de pensamiento de pero o sea combínalo con Evangelion wey ándale no si sale peor aquí metete la cabeza Evangelion aquí todo el tiempo estaba Evangelion eso si está peor ajá entonces cuando teníamos que hacer estos estas redacciones le decía a mi amigo oye wey neta ¿ne eran las pendejadas que estamos puliendo? porque no mames era para que hablaran un pinche psiquiatra porque está bien oye en serio estamos bien ¿no? si o sea la neta si si o sea no manches te imaginas el mar rojo y que no sé qué estaba bien bien fumada esta madre y no no éramos adictas ni nada solamente el poder de la imaginación que es su imaginación le fuiste demasiado sincero al psiquiatra ¿no? sí ándale es que o sea lo que no saben que esa habitación que tiene ahorita no es su casa no es habitación es un cuarto de manicomio eso es lo que no sabían ah es que me prestaron una computadora una cámara exactamente sí yo la conocía ahí en el manicomio pero yo me curé yo me curé yo me curé yo salí yo estoy bien yo salí yo estoy bien sí me parpadeé dos veces si está encerrada no no dice o sea pero vamos o sea sí llegó un punto en el que nosotras nos dijimos güey es que seguramente sí le van a hablar a alguien porque van a decir güey estos pendejos qué pedo o sea no no las voy a describir a una persona de 16 17 años o sea no manches o sea sí son adolescentes pero no a este nivel sí nos dábamos nos dábamos nuestras buenas imaginaciones no sí estaba cool súbete al leva dice yo aquí sí vamos a subir al leva eso quisiera dice ¿no? o sea que básicamente tu imaginación corría tanto como la de las mangakas estas ¿cómo se llamaba el anime? efectivamente ese anime que me platicaste ese anime en el que se imaginaban todo un mundo a lo que ellas escribían total reina o sea mira tan es así porque según yo me acuerdo que me contaste que una digamos que era la escritora otra dibujaba sí y otra no sé qué madres hacían la del fondo haz de cuenta es lo mismo yo era la que decía las pendejadas y ella dibujaba entonces ahí era ahí era ese tipo de anime viví mi mundo mangakabe le tuvimos miedo al éxito le tuvieron miedo al éxito la neta la neta sí estuvo chido esa etapa de imaginación mortal no sé qué más decirle sí imaginación mortal la dejamos en eso para que suene un poco sano un poco un poco sano enferma estás yo hay un anime personaje o lo que tú quieras con el que me identifico a lo mejor por eso no me cae tan mal si imagínate que me cayera mal me cayera mal a mí misma pero este a mí misma a mí misma en la primaria kinder lo que tú quieras probablemente hasta la secundaria y a lo mejor hasta la fecha no lo sé porque de repente sale en mi lado este de ayudar a las personas este okuno hiro we deko pinche deko siempre toda su vida queriendo salvar a la gente aunque no hacía ni madres porque pues este metiche exactamente metiche verdad exactamente entonces créeme que si existiera el mundo como en el de Boku no Hero y yo fuera un deko que no que no tiene poderes hubiera hecho hasta lo imposible para eso que asco no te traigas el pelo o sea si quieres ser un héroe pero si no tienes poderes no te traigas el pelo o sea no eso es asqueroso no te traigas tu cabello de pinche oye pero imagínate si los ratones o sea ponle que a All Might se le caiga un cabello y si se lo come un ratoncito o algo por el estilo son ratones super poderosos un ratón mamado wey no mames pues si es que que otra cosa te puedes explicar un ratón super poderoso nadie pensó en todos los cabellos que se le cayó a All Might exactamente estoy muy mal si me siento identificado con Orochimaru estás muy mal porque quieres el puerco de alguien más que clase de perversa persona eres tú a ver por favor haga un ensayo breve de por qué se siente como Orochimaru ándale sí un ensayo ¿no? ¿quiere preservar su una ensayo? ¿quiere preservar su juventud? ¿quiere apoderarse del cuerpo de alguien más? ¿le gustan las serpientes? por favor estamos un poco ansiosas de querer saber su respuesta si me hacen si me dicen trágate un pelo porque vas a tener tremendo poder inmunidad me hago una ensalada con el pelo ¿verdad? qué asco lo lo este lo corto en pedazos más pequeños para que sea más digerible ándale sí exacto oye pero a lo mejor no lo pueden cortar digo porque es el cabello de All Might no sé me siento muy identificado con su deseo de conseguir la inmortalidad para poder aprender todas las habilidades humanas y científicas posibles podrías convertirte en vampiro podrías convertirte en vampiro ajá podemos tomar como ejemplo a Kaname vivió muchos años también vivió muchos años y es vampiro aunque seguía en la escuela pero es vampiro es vampiro o sea joven es como los tiktok no en los que memes o no sé qué era que dicen este que es un vampiro que ha vivido por más de 500 años o algo y le dice otro imagínate un vampiro y todavía sigue siendo pobre no que porque los vampiros siempre son ricos si han vivido tanto y le dicen güey si has vivido 500 años y sigue siendo pobre mejor ponte en el sol ¿no? o sea significa que no has podido qué pendejo o sea en 500 años has demostrado que fuiste un fracasado o sea mejor ponte en el sol sí así ves eso que se ve ahí velo de cerca por favor o sea ya sé dice recuerden que solo la hereda si el usuario quiere ah bueno las ratas no pues no no lo iban a saber ¿verdad? así de ay eres all might déjame como tu pelo 1200 años de antigüedad y solo tengo 5 pesos para el bus ándale ya pues sí ponte al sol güey sí no manches ponte al sol o sea fracasaste como vampiro pero bueno este otro personaje con el que tal vez te puedas identificar aparte de todos estos depresivos aparte de los depresivos es que puro depresivo nos identificamos como por sí la neta sí estamos muy tristes yo creo que sí ya estoy mira ya localicé un terapeuta cerca de mi hogar yo creo que sí le voy a escribir porque me estoy dando miedo yo estaba buscando uno gratis en línea pero pues no hay sí o sea yo ya sé este no mira tal vez no es tan bueno en línea porque luego así de ay me falló el internet que no sé qué y ahí se fue tu dinero a la basura entonces pues mínimo uno cerca de tu cuadra y que esté barato y que esté barato sí mira afortunadamente este no está tan descabellado digo sigue estando caro pero pues dije o sea sí se puede o sea sí se puede es que imagínate luego hasta nomás en otras cosas pero imagínate luego te ponen no sé unos qué será 60 70 dólares al mes no 70 dólares por sesión y que te piden dos sesiones al mes güey me va a dar más depresión no tener dinero por andar pagando el psicólogo que lo que me vas a curar vato o sea no manches no así no se pinches puede la salud mental es cara güey mejor sigo viendo anime mejor sigo viendo anime como por ejemplo el de Haganai que es no recuerdo el nombre completo el que tenían un club para hacer amigos ay no eso se me hace bien ya sé pero créeme yo me hubiera metido ahí creo que hasta la fecha me hubiera metido quiero meterme en ese club solo por el simple hecho de pensar porque si mi mente está bien pendeja güey no mames o sea van a estar igual que tú no se van a decir ni madres andale solamente entraron a ese club creyendo que van a ser amigos cuando ni al caso y capaz de que llega la persona más mojete y horrible del del escuela o lo que sea y tú así con tu de no sé si voy a hacer la comidilla de ellos o gpx pero algo bueno no va a salir de ahí todos callados ahí no y no manches hay un señor en Inglaterra que paga dos mil dólares mensuales por cazar vampiros con él solo son cuatro veces al mes más o menos y hasta el día de hoy no he encontrado ninguno lo que hace la gente con dinero dos mil dólares mensuales yo me lanzo para allá si quiere me encantaría estar buscando vampiros qué tal que en una de esas encuentro uno qué tal que lo mato qué tal que no qué tal que sí pero pues quién desaprovecha dos mil al mes esos castillos en Inglaterra este hay un chingo por Ediburgo este no sé puede encontrar tal vez uno por ahí escondido yo qué sé entonces podría podría ser una buena profesión para un alma solitaria ándale exactamente bueno solitaria y millonaria por cierto porque pues es como pagas para que te ayuden hay gente que paga mucho por ir a una vida por eso yo digo que tienen dinero ándale sí no los tienen no tienen con quién compartir entonces sí ya échale o sea ponle aguacate si quieres tú también hay gente que paga mucho por ir a unas islas para capturar a pie grande pero por algún motivo muy extraño aún no lo encuentran qué raro a lo mejor porque no está en las islas digo podría ser tienen que irse a montañas muy 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 altas exactamente entonces podría ser que a lo mejor no esté en islas y esté en otro lado y por eso no lo encuentran obviamente exactamente a ver hay un personaje hay un personaje sí yo me hace poco hablamos de este anime de Kokoro Kone yo me identifico un poco no por su pasado sino por lo que te comenté ¿cuándo fue que streamé? el miércoles te comenté el miércoles un miércoles porque pues cuando salga este podcast pues ya pasaron muchos miércoles que te comenté un miércoles en el aspecto de que yo me adapto a la personalidad de la otra persona y es así como me comporto uy el masking güey sí claro yo también entonces con este personaje me identifico que es una de las de Kokoro Kone que pues obviamente tiene su su pasado ahorita te digo porque no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama la chica ahorita te digo personajes ¿no? a ver no este no es no tampoco este tampoco esta tampoco y aquí para aplicar el 3000 años más tarde sí puede pasar no fíjate que sí es esta ahí está sí ya la ya la he visto ups y Ori Nagase que es como que la más chiquita de ellos entonces tiende como como ella tuvo muchos padrastros y todos la maltrataron tenía que adaptarse después a los nuevos pues para que no la maltrataran adaptarse que si el padrastro le gustaba tal cosa pues ella lo hacía ese tipo de cosas ¿no? digo yo no tengo padrastro obviamente tengo mis dos papitos aquí pero yo básicamente aplica con las personas es que aplica con las personas sí o sea sí soy dice es que sí a veces siento que te tienes que adaptar porque no todas las personas son iguales no todas las personas actúan a tu manera o a lo que tú crees obviamente no vas a estar tratando con una persona que sea que no te agrade y te vas a adaptar a eso no o sea si te agrada pero te adaptas a como es ¿no? o sea no es como como te decía yo hay quienes con los que me llevo muy pesado hay quienes con los que me llevo muy normal pesional muy noble muy depende de la persona es como yo actúo pero obviamente tampoco es de que ay no este vato me quede re mal porque es bien mala mi persona pero me voy a adaptar a él no o sea tampoco se puede eso no o sea tampoco se pasen de gandallas tampoco se pasen de gandallas así no se así no se pinches puede es un deseo de querer sentir bien a la persona con la que hablas porque este proceso te complace a ti mismo exactamente o sea es como como que recíproco o sea quieres que se sienta bien contigo para sentirte bien con esa persona o sea sí y no porque yo yo lo hago para encajar no tanto porque quiero sentirme bien sino más bien para encajar y eso es muy distinto bueno pero ahí ya estás hablando de socializar ajá exactamente entonces o sea se puede tomar por las dos pero si más que nada es por socializar ¿qué hago yo? por ejemplo si veo que si hago un grupo no conozco a nadie más que la persona con la que me llevo por azares del destino terminé ahí gracias a alguna persona ajá como que observo qué está sucediendo a mi alrededor y en base a mis observaciones trato no de crear una eh persona porque tenía el caso pero trato de adaptar mi actitud si el modo está muy alegre muy necesitamos participación este sale la seguir parlanchina sale la seguir que de repente canta sale la seguir que de repente baila sale la seguir que tiene mil y un formas de hacer queremos escuchar a la seguir que canta si no estás loca por eso luego yo termino muy cansada o sea te drena totalmente la energía o sea me dreno bien cabrón si entonces este no es por mal pedo pero o sea si es como que yo cuando llego a socializar con gente que no con gente que no he tenido mucho contacto estoy con mi familia ya chingue su madre este ándale si suele pasar también con ella es así de como que jiji jajaja todo va así y de repente y al día siguiente güey yo estoy que de güey matenme ya no me aguanto o sea así llego al punto entonces sí sí está muy cabrón yo mi caso lo siento soy otro pedo artemis canta yo lo sé pero no he escuchado cantar a Seidy dice por mil qué pena por veinte mil si quieren para que escuchen mi voz toda culera y aguardientosa pero sí o sea si llega el punto en el que o sea yo me tengo que adaptar a las situaciones en las que yo esté en las circunstancias que esté o sea si es un grupo de amigos si es familia si tengo que comportarme si tengo que o sea como que observo y tengo que ver qué qué tengo que hacer o sea las personas mismas me están dando pistas para para yo poder decir ok así es como tengo que actuar o así es como le tengo que hacer exactamente si es que se adapta se adapta a uno o sea realmente mira por ejemplo como dice el critic a mí me pasa con los streams la personalidad que quiero mantener durante estos es súper agotadora a mí me ayuda mucho Seidy realmente yo no hablo mucho ni como se darán cuenta como se darán cuenta yo no hablo mucho entonces yo sola no podría hacer un podcast o sea literal yo no hubiera hecho esto de que si no estuviera ella güey porque me dijiste a mí o sea o sea no por mi al pedo pero o sea porque dijiste ella es la indicada porque dijiste porque fui tu primer opción pues porque estamos hablando y porque hablas porque este no ah no está chido porque hablas o sea de hecho las primeras las primeras veces que que empezamos con los streams no sé los primeros dos tres o sea era semanal ya ahorita ya nos aventamos dos o tres por semana pero güey terminaba el miércoles y yo de puta o sea ya no puedo con mi alma y me decía como así de estás bien yo no y muerta o sea caía rendida era de no quiero saber de nada ni de nadie ni na 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 el miércoles pasado o sea hace miércoles ayeres que nos pasamos de lanza casi terminando el stream a la noche aquí ahora méxico güey yo terminé súper muerta y al día siguiente estaba con una cara que nadie me aguantaba así de todo a todos los quería mandar diablo ahí es donde yo me alegro de vivir lejos porque si no hubiera estado igual o sea de hecho esa vez ustedes estaban bien para las chinas en el chat y yo ni las pelé yo así de o sea sí pero no otro día con más calma no yo estaba ida o sea estaba ida milagrosamente porque otras veces eres tú la que contesta más en el chat en el grupito y ella es la que contesta así aquí hay tres días casi casi es que tenemos tu profesión pero sí ándale no el personaje en stream es agotadísimo sí la verdad es que sí o sea yo aquí hablo más de lo normal realmente y eso que no hablo mucho entonces ya te imaginarás no y ahorita o sea cuando nosotros empezamos no con el stream sino podcast formato podcast nada más pura voz eh puta si le decía Artemis así de güey necesitas ser más expresivo porque no mames o sea te escuchas bien se callas y no eres tú pero o sea eso fue cambiando con el tiempo digo tampoco es así como que Artemis o sea o te aplicas o te aplicas o sea no o sea todo va modulándose va modulándose y también pasó al principio cuando empezamos ya esas son nuestras caras mucho gusto yo soy segride y es Artemis o sea como que las dos estábamos así de ok y ya poco a poco ya por eso tienen este payaso no entonces y pues a Artemis le cuesta un pelín o sea un pelín pero pero está muy complicado porque realmente mi personalidad es así no es muy expresiva o sea en el aspecto de que no soy para nada extrovertida tú eres introvertida con un toque de extrovertida pero o sea tienes como que esa forma de convertirte digamos a la extrovertidez es que y ese es mi agotamiento porque pues o sea no soy así generalmente o sea si si ahorita ustedes me vienen con con mi pareja o sea de repente así de repente pero no estoy todo el tiempo así sonriente o sea no 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 o sea tú estás así en cualquier sí ajá sí hazlo o sea yo estoy en modo poker face o sea si cuando hablo por teléfono tampoco crean de ay ¿cómo has estado? así de ¿qué pasó? ajá ese es mi modo de contestar entonces déjame paciencia yo sí por lo regular siempre estoy riéndome de hecho toda la vida toda la vida me ves riendo y y no sé por qué esto es bien pendeja no sé pero pues o sea a mí me cuentas un chiste un chiste que no le entiende nadie y te me voy a reír porque a lo mejor me pareció tan ridículo que me da gracia o algo por el estilo entonces siempre por eso no nos gusta el mismo anime güey por eso ahora me entiendes o sea ahora me entiendes necesitaba alguien que humillara con sus figuras al público exactamente no es cierto es que íbamos a aprovechar toda la colección toda la colección que tenía entonces teníamos que sacarle provecho o sea ya ya me dieron luz verde no se preocupen el próximo va a ser mostrando mostrando lo poquito que hay mostrando mis cositas vas a decir ¿no? mostrando mis cositas para que jale gente para que jale gente estas son mis cositas estas son mis cositas se las presento ándale pero si amiguitos digo no sé con qué personaje de anime se identifiquen o que digan no me eches y me parezco un chiste vato pues ya dijo arochimaro me identificaría bien machín o sea y no tanto porque quiero una Death Note y escribir el nombre de todos y muéranse sino porque pues también esa dualidad dos personajes de en mi casa soy uno pero de noche soy otro ándale así pasa mira con otro personaje que nos identificamos machín es con Konata o sea Konata es la otaku del grupo pero nadie más es otaku en su grupo sí la verdad entonces cuando ella habla no la entienden de qué está hablando porque no saben de qué anime está hablando o cosas por el estilo ajá o sea a lo mejor no te podré hacer como Konata en el sentido de que bueno yo con mis amigos Nataku con los Muggles con los Muggles sí no hablo así o sea en el sentido de que no les doy referencias de anime ajá o no les doy este pero luego lo que sí me llega a pasar es que ciertas circunstancias que estoy con mis amigos Muggles este los normalitos y me dan una referencia que tengo así clavada en el anime que ellos ni topan ni nada pero a mí me acordó de un anime yo de ándale y así de que te reyo de nada güey no pasa nada es que no me vas a entender me acordé de algo o sea chiste local chiste local lo típico sí es que me acordé de algo que ayer vi en la noche pero pues como tú no ves anime ni topas entonces sigue con tu ándale sigue con tu vida porque en esta vida ser normie ya es lo feo sí la neta sí en esta etapa cómo nos hubiera encantado ser atacos en esta etapa o sea sí la verdad si ya ser normie ya es feo o sea ya es eso porque no mames ponle un poco de esa zona a tu vida mándale desgraciado dice creo que Artemis me ha visto alguna vez en directo a ver si es capaz de decir un personaje el que me parezca híjole físicamente un personaje al que te parezcas no mira físicamente no sabría decir empieza a correr la rata sí empieza a correr la rata pues mil años después dice ¿no? ándale a ver no no te sabría decir físicamente en cuanto a personalidad híjole es que sí sí le haces mucho caso a tu a tu chat y siempre platicas con ellos entonces no te sabría decir bien o sea por lo que entiendo él está solo ¿no? sí él está solito apoyo ¿no? ajá apoya a mi amiga rellena el pan o sea y digo o sea usa sus manguitas hasta acá arriba ¿no? o sea hacerle hacerle caso al chat pues si te ayuda porque pues dices güey o sea o sea es el único la interacción que tenemos ¿no? es la única interacción que hay ¿no? y en este caso pues están ellos estamos nosotras dos y si no están ellos pues nada más estamos nosotras dos ¿no? sacoteando y parloteando como tontas pero este vamos o sea él sí tiene un trabajo más bueno hacia nosotras parece tiene un trabajo más agotador todavía porque pues o sea solo es así yo no podría sacar el barco a flote sinceramente o sea es así de si Artemis no está así de este fue el fin de Konichiwa Pancha fue gusto haber estado con ustedes o sea sí literal o sea no mames no podría o sea un podcast de solo de cuatro tuve un podcast solo de cuatro horas y media su mecha de solo de cuatro horas y media nosotras tuvimos uno pero partido en dos pero somos dos entonces quieras o no no está y de un tema en común en donde teníamos que sacar mucho de nosotras yo creo que cuando salga la película de Midi Navis vamos a tener que hacer un recuento para que sean seis horas sí yo creo que sí mira creo que yo dijo que no Critic podría parecerse un poco a Miyamura sin los tatuajes pero el típico de que por ejemplo este no sé cómo decirlo no sé cuántos años tienes Critic te ves bien chavito la neta pero si te ves bien chavito pero como que me das un aire así como de Miyamura o algo por el estilo de de Horimiya y ahorita todo lo contrario no y ahorita todo lo contrario no idealizando a Critic lo rompe en mil pedazos dice es segunda vez que me dicen que me parezco a Miyamura físico y mentalmente ah viste no estaba yo tan equivocada ay si anciana de 97 años no ves eso déjalo a nosotras no chingas si no manches no 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 digo todavía no estamos ni a la mitad de eso pero este pero pero estamos o sea estamos más rucas que le estás de acuerdo o sea sí sí te ves como de 21 o 22 años por ahí bueno según yo no sé ay procede a tener 15 yo no quiero ándale o sea yo no quiero regarla porque luego en el proceso ofendo entonces mejor así le dejamos yo nada más digo que te ves joven y se acabó si te ves te ves joven pero te ves tragaños tengo 12 años ay si tampoco me quieras ver la cara de sí ya no manches o sea no manches o tú tampoco sí no que te la crea tu mamá o sea no 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 que te la crea tu mamá sí no manches no ya sé sí a ver algún personaje que te parezcas como de de la de terror alguna serie de terror de terror la chunto a la primera tengo 21 no te dije yo sí soy buena para decir las edades sí yo yo lo hubiera cagado así de tienes como 20 pocos mejor que yo los cicos si no lo voy a cagar a ver anime de terror que herde hasta la morra de boogie o phantom digo nada que ver pero así toda misteriosa toda de no me vean este soy un fantasma en la sociedad te identificarías por ejemplo con mieruco no 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 porque como reaccionarías ante los fantasmas a la vez no manches no a mí yo ya me infarto ahí mismo yo yo valí madres o sea conmigo no cuentes yo yo ya pasé a otro este a otro a otro lugar ya me fue y se cae ya ya yo ya me fui o sea yo no podría esconder el no tener miedo es como le digo a Kuma yo reaccionando soy pésima o sea de cualquier situación yo soy pésima o sea soy muy o sea tal vez no lo diga pero mi cara es muy expresiva entonces así de wey si veo un fantasma de buena mames o sea yo ya me puse gasparín o sea yo ya me fui entonces no no podría yo tener con ese o sea no podría ocultarlo vamos híjole yo al contrario creo que en lugar de ignorarlos o tener miedo creo que estaría viendo así como de wey ¿dónde estás? ¿dónde estás? te quiero ver no o sea tú estarías bien ansiosa así de será eso será eso ándale es que es que es que es esquizofrénica entonces busca sus amiguitos amiguitos imaginarios ándale este ay no pero si yo no podría o sea no no podría tener ese tipo de mentalidad de mentalidad o sea mis reacciones si serían muy obvias o sea no así de ¿qué escondes? así de no mames o sea si no ves nada no me digas que porque me voy a dar uno así actuaría yo no podría ocultarlo para nada yo soy el arquetipo de personaje de películas de terror que muere por ser muy perver dice eres de los primeros que fallecen ahí no vas a durar mucho tiempo amigo no vas a durar mucho tiempo seguramente después de la rubia pero pero sí pero sí ahí vas ahí vas exactamente justo después de la rubia a ver tú ya dijiste de personaje tipo shonen ándale y yo al menos no sé primero la rubia luego yo la vas siguiendo por pervertido por eso ándale sí algún shonen no sé Naruto Sasuke te falta odio Sasuke este Tenten Temari ay no no mamis no este no sé Bulma Nilk pan a ver aguantame 18 yo me 18 wey 18 bueno buenas tardes chisme chisme ah sí este enseguida vamos por el muchas gracias hasta luego que me hablen a mis por lo que le hablaban a Kuma a lo mejor contestó reaccionando en vivo y vieron así es como contesta el teléfono sí o sea yo sí qué pedo la están llamando por evasión fiscal dice no no todo todo es como ganamos un chisme pues dos mes por mes no mames no si está chido este número 18 creo que me podría identificar fácil con ella con lo avariciosa que es o sea no avariciosa es ambiciosa así no mames tú sí eres también wey avariciosa y ambiciosa los dos bueno están agarraditos de la mano ándale sí porque es avariciosa y ambiciosa creo que yo sería igual que te presento a mi gemelo se llama ambición mucho gusto o sea no mames mucho gusto yo me llamo avaricia soy mayor que ambición pero pues ahí vamos pero ahí vamos ahí vamos por unos cuantos segundos pero ahí vamos este no o sea creo que con personajes shonen no lo sé amiga no lo sé tengo mis dudas pero creo que no nada nada dale no o sea si vamos por agresividad por niveles por niveles por niveles de agresividad o sea podría ser cuando Sakura estaba chica porque ahorita ya está muy relajada la morra cuando está ándale pero en los primeros capítulos de de Naruto este con Sakura porque si era muy este o más bien sigo siendo si algo no me parece chingadaso chingadaso pobrecito de mi como ya sé pero ni modo así es este pego de las relaciones así es no le gusta que le peguen dijeran pero sí o sea como que sí suelo ser muy explosiva cuando no debo como que sí suelo a veces reaccionar muy mal o sea cuando algo no me parece sí lo lo grito de mal modo y sé que eso está muy mal pero sí terapia mi hija terapia sí suelo ser sí ya sé ya sé pero este 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 es un tío no manches qué bueno que no vivo cerca nada no así no gira no vale si va gira por eso en septiembre stream ándale voy a poder cachetear procedo a esquivar en efecto no creo no creo qué más de otros personajes que siento que me parezca híjole no sé yo creo que por lo glotón con quiero 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 cosas dulces claro vengan a mí cosas saladas claro sí vengan a mí quiero probar todo sí quiero probar todo o sea por qué carajos no me guardaste qué te pasa o sea y mi porción estoy pintada acaso sí con quiero me parezco por lo tragón ahorita que dijiste eso creo que fue en el podcast antes de este pero lo volvemos a mencionar pues este mitsuri verdad sí mitsuri mitsuri también soy mitsuri excepto por la belleza y el cabello rosa verdad pero pero sí yo me por la bubulu buena y porque se mueve como toda una gimnasta profesional exactamente en todo me parezco en todo me parezco no de que uno quiere tragar como puerco y nada más lo miran feo así de uy disculpe usted su majestad exactamente yo me estoy muriendo de hambre o sea no sé usted pero con permiso pero sí me identifico con mitsuri la verdad o sea tuvo un pasado en el que tuvo que ocultar su fuerza pues por este qué dirán verdad su fuerza su forma de ser su forma de ser este todo 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 exactamente entonces ay pobrecita y lo comelona ¿no? porque pues también o sea yo como mucho ella puede decirles que tanto como y este o sea a mí me gusta comer pero esta morra está a otro nivel es así como que ¡soy Kirby! algo así Kirby wey así absorbiendo todo es que sí como mucho o sea no manches y luego todo el día o sea a la media hora ya tengo hambre a pesar de que me llende mucho a la media hora ya me está dando hambre otra vez entonces es Kirby wey es Kirby ya sé todo me gustaría ser redonda y rosada pero soy de color humilde ya soy de color humilde y pues sí la fuerza también o sea yo digo el que dirán de que como es que una mujer le está Kirby mamado claro que sí Kirby mamadísimo ¿no? de hecho con decirte Kirby si se chupara un mexicano ándale de color por el color o sea con decirte por el color humilde que mi hermano o sea yo le ganaba en fuerza a mi hermano y como siempre peleábamos o sea y no peleábamos verbalmente sino literal peleábamos este su hermano está más alto si no mal recuerdo ahorita sí pero antes yo estaba un poco más grande que él o sea a mis trece era a sus quince yo estaba más alta que él y como siempre he tenido más fuerza pues lo dominaba yo un poco entonces lo que hizo mi hermano para tratar de ganarme fuerza se puso a hacer ejercicio se puso a levantar pesas todo ese tipo de cosas hasta que agarró fuerza ya me podía ganar entonces sí lo hizo solo para eso yo sé que lo hizo nada más para eso porque luego me tenía miedo pero cuando ya ingresé y te digas uy que mamado se ha conservado tu hermano pues no ya está bien pinche panzón pero pero ya después de que él me tenía más fuerza que yo pues entonces agregué otro otro don a mi a mi repertorio verdad y pues eso fue aprender artes marciales del kickboxing el muay thai el kung fu entonces ya mi hermano ya no me volvió a tocar en la vida o sea ya era de que güey no me meto con esta vieja y me va a partir mi madre entonces pues ya ahí se acabó la violencia intrafamiliar por eso aguas eh porque llevo escolta ándale fuiste el motivo del entrenamiento del prota ándale bueno fuera que haya sido el prota pero pues no no terminó muy bien el prota era el villano era el villano güey la neta si era el villano la neta era el villano sí a ver cuéntanos critic por qué te has sentido identificado con shikamaru por lo genio porque soy muy inteligente y analizo todas las posibilidades y creo una estrategia para que todo salga bien porque tengo una sombra que me sigue procede a decir ándale porque tengo una sombra que me sigue porque tengo una sombra que me sigue ah por qué tan temprano la traición dice no pues es que los sábados siempre estamos trabajando aquí desde las nueve de la mañana digo el primero no salió porque sorpresa y sorpresa no este pero le dije arte mi seseno porque si no pues la mayoría no va a saber qué pedo entonces mejor el segundo ya sé ya sé debido a mi autismo otro suelo estar muy cansada en las tardes sobre todo ay entonces también entiendo yo también soy shikamaru entonces me pasaba mucho eso de no querer nada y solo hacer una nube sí wey te entiendo completamente sí ya ya vi por dónde vas sí definitivamente o sea yo me dejo llevar sí te entiendo perfectamente sí sí también shikamaru tiene una complicada capacidad de llorar solo puede hacerlo cuando está al límite lo mismo me pasa a mí bueno eso tal vez no es tanto por lo de bueno sí puede ser por shikamaru pero no sé eso a mí también me pasa yo híjole yo no me acuerdo cuando fue la última vez que lloré la verdad no yo tengo que estar bien out para decir wey ya llegué al límite ya la neta o sea yo igual libérenme o sea yo aquí en mi casa no puedo literal no puedo porque no me gusta me desagrada que me pregunten porque estoy llorando que tienes ese tipo de cosas porque lloras exactamente o sea a mí no me por eso yo tengo a mi lugar seguro ándale pero a mí no me agrada que me pregunten entonces por eso no lloro ahí ya ese es el ese es el punto clave no sí yo dije nani madres o sea otra de las razones más para huir de casa no es cierto ándale ya me voy este no pero sí 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 entiendo esa parte de de este de estar out y ese de tercero uno con el cielo uno con el cielo sí bueno yo los domingos me recargo la neta o sea los domingos es estar acostada y ya ya tengo energía para la semana solo existo ándale solo existo y estoy fuera de línea con permiso ándale mira lo que dice ya aquí eso es te doy toda la razón eso es el problema aquí conmigo dice es difícil llorar en casa sobre todo cuando te tienen con un perfil de la persona fuerte de la casa soy el pilar entonces yo no puedo sentirme mal aquí y si la vez que me enfermé fue porque ya era insoportable pero de ahí estuve dos años aguantando estuve dos años aguantando dolores y no decía nada hasta ya cuando ya fue insoportable lo dije y pues ya salí les recomiendo el modo Samus bolita no se puede no se puede yo la verdad es que o sea digo entiendo ese 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 sentir porque yo también lo tuve en casa este se aplicaba el modo que dice que dice mis cocada pero vamos como que todavía te sientes muy no te desahogas no 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 exactamente no y yo a veces cuando estaba con Kuma o las veces que yo llegaba a estar a solas con él ota eso era uy pobrecito era mi paño de lágrimas sigue siendo mi paño de lágrimas y ahora que estamos juntos así de wey o sea literal encontré mi lugar porque pues sí pues ya me libero completamente de todas estas emociones porque pues hay veces que igual no si es trabajo pues me satura mucho si tengo una cuestión familiar pues obviamente peor no entonces pues llego un punto en el que me derrumbó bien machín entonces así y si es padre encontrar una persona con la que te puedas pues desahogar desahogar si te sientes un poco culpable en el sentido de wey no debía hacer eso no no o sea no nada más yo tú también si tienes algo que liberar libéralo o sea no me dejes no me dejes a mi morir sola sufre conmigo sufre conmigo lo que sea pero sufre lloremos juntos lloremos juntos sí o sea sí sí es sí es muy feo cuando cuando llega un punto en el que dices es que wey ni llorar me siento libre no está muy satis mira no te desahogas si no lloras como la chilindrina ándale me sentí como el personaje de platina unent el prota que al principio sus padres se murieron ya después vivió con una tía y un tío así bien ojetos que los maltrataban y así y pues no podía hacer nada porque ya luego luego lo puteaban al pobrecito algo así obviamente sin 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 el abuso doméstico pero algo así me sentí no a veces que no puedo llorar ni cualquier esquina me está ya dice mis cocadas yo soy buena para la lloración este es que vive sola ahorita entonces creo que viviendo sola ya es yo soy buena para la lloración ándale ya viviendo sola yo creo que ya es otro pedo no te puedes desahogar puedes sentirte triste puedes sentirte débil ese día y no vas a tener alguien que que necesite que estés ahí porque pues no o sea estás sola ¿no? o sea vives sola o con tu lugar seguro entonces te puedes sentir un poco más libre dice correcto lloras como la chilindrina o no lloras sí exacto es que tengo o sea es que terapia entre otakus o de qué hablamos dice sí terapia entre otakus o sea es literal en qué persona con qué personaje de anime te identificas pero literal a esto llegamos a terapearnos ¿no? pero sí entiendo a critic completamente porque llorar a medias no no es no te sientes bien o sea no no está chido entonces es ocho horas completo hasta que casi los pinches ojos se te cierren de lo hinchado que los tienes o mejor no hagas nada porque no no es no te estás liberando entonces sí yo soy así de que casi literal este o sea te tienes que deshidratar para saber para saber que lloraste güey sí güey así para que al día siguiente así de te desvelaste en la noche es que traes los ojos hinchados no pendeja o sea sí todavía llorando madre deja de preguntar ¿no? lo sé lo sé yo me identifico con escanor de día ay hijo de la novia ya ya está y estamos hablando de cosas serias tenemos como que el ego muy muy alto o sea hello pues por eso se identifica con escanor y todavía se ríe ¿no? por eso lo digo güey se identifica con escanor exactamente a las 12 por dos cuando yo valió madres todo cuando ya no sirve escanor pa' nada con ese mero sí es que lo dice y se ríe ¿no? o sea él solito se rió de lo que dijo hay otros con los que me identifico vas a decir pinche vieja mamona igual que el otro pero me identifico mucho con esos personajes que ves en los animes escolares el perreo hasta el suelo y el ego hasta el cielo dice híjole si no con esos personajes que son buenos en los deportes las chicas que son buenas en los deportes morra tú si eres hábil yo tengo dos patas yo puedo caminar me muero o sea es que lo mío es herencia porque mi papá siempre fue bueno en todos los deportes o sea yo he jugado fútbol fútbol rápido básquetbol vóleybol béisbol futochito fútbol americano artes marciales ciclismo etcétera etcétera y realmente en todos o sea si soy buena nunca me he quedado en uno solo porque pues este resulta que me cambió de casa que me cambió entonces nunca me he quedado amiga qué aburrido punto se acabó qué aburrido quedarse en el mismo lugar todo el tiempo si no es no pero yo la verdad digo ahorita nada más me viene un personaje a la cabeza que no pienso decir porque está para mí está censurado ajá pero me identifico con todos los animes digo con todos los personajes torpes o sea torpes que literal van a brincar y se matan o sea van a están caminando se matan o sea soy bien torpe la neta súper mega torpe como este yui de 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 keion anda pues sí o sea no inútil en el sentido de pinche vieja no sabes hacer nada ándale sino en el sentido de que güey estoy caminando normal y moco suelo y te caes ¿no? sí como no 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 tanto no exageres mire tal vez más como un pelín pero o sea literal a mí Kuma no me puede soltar porque me le caigo ya te chupo el diablo ya te chupo el diablo entonces sí no estoy muy torpe muy muy torpe yo sigo buscando a una que se identifique con Yumeko Habami para que me destruya la vida dice ¿por qué? vete a terapia antes eso no lo esperes ¿por qué necesitas ese grito de auxilio tan salvaje? o sea ¿what the fuck? como Hey Hey de Moana no conozco ese Hey Hey de Moana ni idea pero ni idea como este Sekekyu de de Hatarko Saibo me identifico con el de High School Girl Ah el chico pues porque quieres a tu chica que juegue y te gane en los videojuegos me imagino pues sí ya con que te ganen una de Marvel versus Capcom ya te enamoraste y te casas en ese momento enamorado ajá y así de oye no quieres casarte conmigo ajá y le da su anillo de que tu derecha estuvo bien buena su anillo de algún personaje de Marvel o de Capcom dale en una pokeball ándale ya 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 va saliendo ahí los 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 identificados con con ese tipo de cosas pero sin la habilidad de mantener contacto con una mujer entonces este entonces eres el protagonista de Renna Girlfriend o sea ándale no hay quien está contigo a la vez baneado esa clase de prota siento que eres tú ah no es cierto sí ándale ah ya sé quién es hey hey es el el gallito de Moana gallito de Moana no eso no te pases está un poco tan torpe aunque sí es bien torpe el gallito pero me cae bien no me haces hemos estado juntas nunca me he caído no sé por qué gracia divina sí la gracia divina porque tienes que actuar como la mayor sí exactamente también porque no mames se me pierde este y ya va a la madre sí exactamente o sea tú eres la que cuida tus padres me acusan de no ya secuestraste y mataste a mi hija el señor estaba aquí a la vuelta así no hay pedo entonces mejor tengo que poner todo de mí por eso también muy cansada y eran cuatro días lo máximo que nos hemos visto ahorita va a ser una semana completa una semana completa va a terminar así que aguante así que aguante no sí y luego más o sea la neta no sé cómo voy a terminar por eso el domingo así de ay nos vamos déjame que reaccione a las seis de la tarde para ver cómo cómo voy y sí con mucho gusto porque bueno mames voy a estar mirar bien fundida yo mira para cuando reacciones y si y si quieres juntar con nosotras pues nos avisas ¿no? y ya te decimos dónde andamos y ya ok ah ya tenemos por cierto ya tenemos hospedaje no y si viene el cambio de tema ahí ¿no? en el podcast pues de güey ya tenemos hospedaje cerca de donde me habías dicho ándale no sé no sé si ya te dije no me acuerdo es ininformante o sea por chismes ya valimos mocos o sea no puede ser una pata chismoy del chisme otaku porque valimos madres ok dice si no es escandor yo me identifico más como el amor de tu vida la seduce se la lleva al rancho a caballo y con pistola en mano al rancho de tu abuela y ahí vienen los tragos porque si no 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 quiere nada si no rancho de los abuelos no ajá si no no aplica bye o sea eso no nos sirve ándale exactamente ya hemos dicho nuestros traumas este es el segundo podcast en el segundo trauma ay la madre sí este es el segundo podcast de traumas es como una terapia para nosotras ya el podcast ahorita sí la neta sí en este momento sí es este terapia yo creo que sí es terapia grupal ajá en efecto o sea porque no 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 encuentro otra manera o sea sí la neta este sí me vio unos capis de renta girlfriend no me gustó para nada qué bueno por eso somos hermanos qué bueno qué bueno que no te gustó por eso nos caes bien exactamente este algún otro personaje pues no yo ya creo que sí puro personaje de pesigo antes de volvernos a deprimir pues ya vámonos mejor sí verdad si no mames ya desahogamos demasiado nosotras ya sabes mucho cómo se dan cuenta sí ya o sea el el este cosa más el de verdadero reto valió madres aquí ya les dimos este gran contexto de nuestras vidas si no lo vio lo voy a volver a repetir no se preocupe este no se pierda de este podcast el próximo viernes no sé qué viernes caiga la neta no sabemos no si ya sabemos cuándo sale este no este viernes no sale el de no 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 ahorita te digo ahorita te digo porque hasta eso sale hasta septiembre morros hasta septiembre bueno no es como que faltara mucho no pero faltan 15 días ah bueno sí porque esta semana sale escolares sí 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 entonces yo solo sé que falta mucho para que vuelva a ver esto alguien que hizo todos los cálculos matemáticos de cuando se gastó de cuánto se gastó el prota de renta girlfriend según estaba enfermo ah sí de la imagen creo que te la pasé ¿no? sí sí te la pasé o de la chica de lentes que se le pierde cada cada tres días ¿no? que cuál es más simple los animes que no merecen ser llamados los mejores animes o sea güey qué pedo con el público ya sé pero hay basura pero bueno este no hay nada más que agregar esperemos que les haya gustado el tema del día de hoy los esperamos como cada miércoles en los streams a partir de las ocho de la noche hablando de temas bien randoms aunque ya todo el mes está ordenadamente planeado también los esperamos todos los lunes en reaccionando con pen reaccionando animes de temporada a partir de las siete treinta de la noche y martes jueves y viernes ante ve viendo animes que usted solamente puede saber ese mismo día que estamos viendo exacto y pues nada cuídense mucho mis queridos pancracios rellenos de anime acción y muchos personajes en común nos estaremos viendo en la siguiente mataní 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 mataní